El festival de la primera dimensión del festival Os quería contar algunas novedades del año pasado Que fue una velada magnífica de filosofía y de teoría Y esperamos que este año así se repita En primer lugar, tenemos más ámbitos de reflexión que el año pasado El año pasado nos ceñimos a la política y a la sociología Y este año, como veréis, si consultáis el programa Tenemos también alguna conferencia dedicada a ciencia y política También hemos pensado que era muy importante que nuestros artistas Los artistas que están en voces como Pistoleto Y que están en la sección de arte como Pistoleto y Beatriz Preciado Nos diesen alguna charla y así ampliar el abanico de nuestros intereses Empezamos, como sabéis, bajo la idea o el paraguas Que junta todo el festival, que es la idea de sostenibilidad A la que no ceñimos o que no nos gusta solamente definir en un sentido medioambiental Como es habitual hoy en los medios de comunicación Sino en el sentido de qué vendrá A nivel de filosofía, qué conceptos con los cuales vivimos Actualmente serán sostenibles en el tiempo Esta es nuestra idea de sostenibilidad Y así la venimos trabajando en la primera edición Si os interesaron las conferencias de la primera edición Pues tenéis a vuestra disposición el libro Sostenibilidades con un resumen de las charlas De Lipovetsky, de Zizek, de Simon Crisley Y sus posteriores debates que fueron muy interesantes Y esperamos que este año lo sean más Empezamos quizá con uno de los platos fuertes Cuando hablamos de definir el mundo De saber cuáles serán las ideas que tenemos ahora Y que probablemente perduraran en el futuro Pues nos interesaba obviamente El tema de la filosofía política y de la política Cómo va a ser nuestro mundo En lo que toca a la política y a las sociedades del futuro Y sus conceptos, los conceptos que van a hacer aflorar En este sentido, pues a mi derecha Tengo a uno de los teóricos, de los opinadores Y de los escritores más importantes de Europa y del mundo En este sentido, contamos con la presencia de André Glucksmann Desde sus inicios, prácticamente en todas las polémicas Que han surgido en Europa y en Francia La opinión de André Glucksmann ha sido importantísima Y tenida en cuenta ya desde el discurso de la guerra Desde sus reflexiones en torno a las diferentes crisis Que ha pasado Europa Y a raíz de la última, de este magnífico libro De la última reflexión que ha tenido Europa Sobre algunas de sus crisis y revoluciones culturales Este libro escrito, muy bien escrito Junto a Rafael Glucksmann acerca del mayo del 68 Hoy el profesor Glucksmann nos va a hablar De la crisis que estamos viviendo Y de sus repercusiones filosóficas Y también va a reflexionar sobre nuestro pasado Más inmediato en términos filosóficos Con lo cual, su intervención como disparo inicial De este festival de teoría Que quiere juntar el ocio y la teoría Pues nos interesa mucho Sin más antecedentes, sin más palabras por mi parte Solamente quiero daros las gracias También dar las gracias a toda la gente Que ha hecho posible este festival Hemos traído filósofos de muchos países De muy diferentes tendencias Y con lo cual, no siempre es fácil Hacer coincidir en Murcia A tanta gente a la vez Y hoy podemos decir Creo que podemos decir Que hoy y mañana Murcia va a ser Una de las capitales culturales de Europa André Glucksmann va a hablar Durante 45 o 60 minutos Vosotros le podréis preguntar Luego lo que consideréis oportuno Y luego, como parte de este bloque Va a hablar también A la profesora de teoría política Chantal Mouf Que ya está con nosotros Por tanto, sin más dilación Cedo la palabra al profesor Glucksmann Muchas gracias, merci Merci beaucoup Bon On va Etre aussi bref que possible Aussi clair que possible Et, a mon avis On peut peut-être let Parce que nous sommes devant Du vide Si vous regardez Les réactions Des gens Des penseurs Des théoriciens Devant la crise Eh bien Vous êtes en face De quelque chose D'assez nul Les élites Nous expliquent Qu'elles n'avaient rien Vu venir Le grand maître Des finances Pendant 20 ans Aux Etats-Unis A déclaré A déclarer qu'il n'a pas Encore compris Comment c'est arrivé Et de fait Qui ont fait un appel En disant Le monde Le monde éclate Le ciel nous tombe Sur la tête Si on ne se réforme pas Absolument On ne sortira pas De cette crise C'était en 87 On en est sorti en 3 semaines Des explications À l'avance Sur la crise Rien De fait La surprise A été Très grande Pour ne pas dire Total Alors Il faut essayer De sortir De nos réactions Spontanées Moi J'ai entendu Des intellectuels Se réjouir De ce que Las Vegas Était Quasi en faillite Ah c'est fini Avec Las Vegas Bon Ou bien que Dubaï Interrompait Ses chantiers Ses grattes ciels Etc Ah Bon Alors Il y a comme ça Une réaction De beaucoup De gens Qui ne sont pas Des financiers Que ce soit Des intellectuels Que ce soit Des simples citoyens Pour dire Vous voyez bien L'argent Rembête La fortune Rend idiot Et la preuve Elle est là Vous avez aussi Tous les religieux Qui peuvent invoquer Le vaudor Ou la condamnation De l'usure Par saint Thomas d'Aquin Vous avez aussi Beaucoup de philosophes Qui peuvent invoquer Ou Marx Ou Heidegger Pour dire que Vraiment Le monde technique Est absolument Épouvantable Et c'est bien La preuve Mais je préfère Alors pour tout résumer Citer Orson Welles Qui a Écrit une partie Des dialogues Du troisième homme Et donc Ses propres dialogues Puisqu'il joue Dedans Et il dit Une chose Qui m'a quand même Marqué C'est Vous savez La renaissance En Italie C'était terrible On tuait A tous les coins de rue On était dans la corruption Mais Si on compare L'Italie De la renaissance Avec la Suisse Qui depuis 500 ans Est un pays Calme Gentil Discipliné Moral Et bien Qu'a inventé La Suisse En 500 Elle a inventé Le Cuckoo Clock C'est à dire La pendule en bois Depuis Il y a des pendules Un peu perfectionnées Mais Je ne Cache pas Qu'il y a Un certain nombre De gens Qui ont été Finalement Assez Réjouis En pensant À Orson Welles Quand ils ont Constaté Que la plus grande Banque UBS De Suisse Était en train De faire faillir Sondé Pour une fois Ça apprend Quelque chose Aux Suisses Bon C'est un peu vrai Ça apprend Quelque chose Aux riches Quand ils perdent Leur argent Et la moitié De la grande richesse De l'univers Est partie en fumée En trois mois Alors Il y a de quoi Réjouir Mais il y a aussi De quoi pleurer Parce que ça fait 500 Non 50 millions De chômeurs Prévus De gens Qui sont